Hola amigos que tal buen día, ahora vengo con un pequeño lick, un arpegio con tapping en una escala disminuida, bueno como acaban de ver en la canción básicamente esto bueno ahora un poco vamos a descomponerlo para ver como es que yo lo ejecuto en todo caso empezamos en el traste 10, 13 y el tapping en el traste 16 inmediatamente saltamos una cuerda directamente hacia la primera, exactamente el mismo patrón de notas cuando llegamos ya a la primera cuerda hacemos este patrón de notas más o menos es como que repetimos repetimos lo mismo de la primera en la tercera y en la quinta y cuando llegamos a la quinta cuerda bajamos todo de manera secuencial lo voy a hacer más lento para que puedan apreciar notan que ni bien empiezo en la tercera cuerda uso el dedo del medio y para bajar a la primera ya uso el dedo anular ya en la canción lo hago todo armonizado bueno para lograr este sonido uso siempre mi selector en la posición del brazo en el neck ya saben es siempre colocando la mano en esta parte tratando de tapar todas las cuerdas bueno les dejaré la tablatura al final del vídeo y eso sería todo nos vemos hasta otro tutorial no 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 en el no yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!